No te lo volveré a advertir, aléjate del parque. O uno de estos días verás algo que caiga en una de tus trampas. Créeme que no querrás encontrar a ese animal. ¿No saben de la matanza de los pinos blancos? ¿Cuál? La matanza de los pinos blancos. Vamos, habla. ¿Cuál es la historia? ¿En serio quieren oírla? Sí, no. Cuenta la historia y ya. Muy bien, prepárense. Algo no anda bien, Troy, lo sabes. No tienen ni idea. ¿Qué acaban de hacer? Es lo que mantenía su alma en reposo. ¡Lo devolveremos! No puedes hacer eso. ¡Ya despertó! ¿Qué esperas? ¡Estamos aquí! De naturaleza violenta. De naturaleza violenta. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.